Luego de llevarse a cabo los dos consejos de seguridad en el departamento de Santander, liderado por el ministro de defensa Iván Velásquez, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, dio a conocer las conclusiones de esas dos reuniones. El comando general de las fuerzas militares va a iniciar unas operaciones, especialmente en el área del Magdalena Medio, donde está la presencia de las disidencias amenazando de llegar a Santander, pero lo claro es que acá nosotros vamos a estar muy pendientes de que esas operaciones sean efectivas. Agradecemos la visita del ministro, la disposición de ayudar con tropas y vamos a estar pendientes. Por eso estamos nosotros, a veces la gente cree que los consejos de seguridad no sirven y los consejos de seguridad sí sirven cuando hay compromisos. Asimismo se refirió al consejo de seguridad realizado en Barranca Bermeja, recordando los compromisos cumplidos del consejo de seguridad anterior. Nosotros en el primer consejo que hicimos en Barranca, se comprometió al ejército a llevar 120 hombres, los llevaron, la Armada Nacional a llevar 30 los llevaron, a llevar 13 elementos de combate fluvial, a realizar operaciones conjuntas y las están haciendo y en Barranca tenemos una reducción de los homicidios casi de un 40%. Por otra parte dio a conocer las exigencias realizadas a la fuerza militar en la ciudad de Bucaramanga. Acá en Bucaramanga también lo están haciendo, pero hoy el comandante general le indicó al ejército nacional, le dio la orden de incrementar esos patrullajes, entonces yo creo que vamos a ver más presencia del ejército, porque el comandante general hoy dio esa instrucción, lo están haciendo, pero hay que hacerlo con más fuerza. Acá en Bucaramanga vamos a trabajar en el C4, que vale mucho dinero, pero entre todos lo podemos hacer, y en el centro de detención preventiva, que es muy importante para también liberar a algunos policías que están cumpliendo tareas de, en este momento, cuidar a los presos cuando deberían estar en las calles. Se espera que a medida que avanza el tiempo se vayan dando cumplimiento a todas las medidas y acciones establecidas en dichos consejos de seguridad, tanto en Bucaramanga como en Barranca Bermeja.